Cesado el director de la Televisión Autonómica de Murcia por un artículo machista. Francisco Martínez Campos ha sido cesado como director general de comunicación de 7RM, por hablar en un artículo sexista sobre las trabajadoras de la televisión murciana. La Dirección General de Radio Televisión Región de Murcia, RTRM, ha cesado este jueves al director de control de servicio público de esta corporación, Francisco Martínez Campos, por un artículo con comentarios machistas hacia algunas profesionales de la cadena de televisión pública autonómica, según informa un comunicado firmado por su director, Juan Miguel Aguado. En el artículo de Tratsky y sus gustos femeninos publicado en el digital murciaeconomia.com Martínez Campos comentaba que su perro está últimamente un poco salido y en el texto citaba a algunas presentadoras para alabar sus caderas poderosas o buen ver, entre otros comentarios de este tipo por los que a Tratsky no le importaría darles un lametón o acurrucarse en su regazo. El diario digital ya ha retirado el artículo sexista tras el rechazo suscitado en la oposición y las redes sociales, y Martínez Campos se ha disculpado con aquellas compañeras y compañeros que se hayan sentido ofendidos por el artículo sobre las profesionales, a las que muestra su profundo respeto y apoyo y a las que trató de homenajear. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, se ha pronunciado en declaraciones a la cadena ser contrario al contenido del artículo del ya cesado directivo de 7RM Francisco Martínez Campos, son totalmente improcedentes e injustificables. No pueden permitirse en nadie, y menos en una persona que está en un puesto de responsabilidad, ha zanjado. Por su parte la vicesecretaria general del PSOE murciano, Gloria Alarcón, ha denunciado que era intolerable que siguiera un minuto más en su puesto y que era una falta de respeto vergonzosa describir a trabajadoras solo por sus atributos físicos. El secretario general de Podemos en la región de Murcia, Óscar Uralburu, exigió su cese por denigrar de forma machista y sexista a las trabajadoras con un artículo que las cosifica tratándolas como objetos sexuales, con muy mal gusto y buscando el chascarrillo facilón que ya hoy nadie entiende ni considera humorístico. El equipo de trabajadores de la cadena también expresó su profunda repulsa por el ataque a la profesionalidad e integridad de las mujeres periodistas, tanto a las que menciona como a las que no. Gracias. 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 Gracias.